Hola amigos, bienvenidos a otra edición de noticias. En las próximas horas, San Lorenzo podría confirmar a su nuevo entrenador. Tras la reunión del martes, comenzó a sonar fuerte el posible arribo de Mariano Soso. El ex entrenador de Defensa y Justicia es el principal apuntado a asumir una vez que termine la Superliga. El otro candidato es Mauricio Pellegrino. La siguiente información es presentada por OneFootball. El russo Zilinski analiza variantes en su once inicial para cortar la racha de 9 partidos sin ganar de Atlético Tucumán. Guillermo Acosta y Federico Bravo saldrían por bajo rendimiento y sus reemplazantes serían Nicolás Aguirre y Cristian Herbes. El sábado viví la definición de la Superliga con los minuto a minuto de los partidos de Boca y River en la app OneFootball. El link para descargarla gratis está en la descripción. Fernando Cabenagui, ídolo de River y uno de los 10 máximos goleadores de su historia, habló de la definición de la Superliga. En una final, no importa cómo lleguen los equipos. Es un error pensar que River es el que más tiene por perder, con todo lo que ha conseguido y las veces que le ha ganado a Boca. Boca hace mucho tiempo que no gana cosas importantes. Tirón TNT Sports. Se viralizó en Brasil un video de un hincha de Defensa y Justicia haciéndole gestos de un mono a los hinchas de Santos. Esto generó fastidio en aquel país, podría haber multa económica para el halcón y el club ya emitió un comunicado. El club Defensa y Justicia repudia y condena la actitud racista realizada por un inadaptado hacia la parcialidad del Santos. En Florencio Varela siempre se trata con respeto y cordialidad a quienes nos visitan. Desde ya pedimos disculpas, escribieron. También avisaron que se procurará identificar al autor y aplicarle la sanción correspondiente. Cristian Traverso, multicampeón con el Boca de Bianchi, tiró algunas chicanas para River y su técnico. ¿Cómo no va a ser copero River ahora con la ayuda que le dan? No me sorprende el gesto de Gallardo el otro día. Ya lo había hecho antes y ya es normal. En River le permiten todo, criticó. Según la prensa española, tras quedarse con Santiago Ramos Mingo, Barcelona irá en busca de un nuevo juvenil para su equipo filial. Se trata de Juan Fernando Sforza, volante de News que con 18 años ya participó en los seleccionados juveniles de la Argentina. Un grupo de directivos de Independiente, encabezado por Héctor Maldonado, se juntó con Lucas Pusineri. Le prometieron que lo van a respaldar y que en junio llegarán refuerzos. El entrenador les avisó que Anariza empezara a jugar con varios juveniles y sugirió la contratación de un manager. En AFA, mientras se ultiman detalles de la Liga Profesional de Fútbol, que reempezará la Superliga, ya empezaron a planificar la nueva temporada con 24 equipos. Y volvió a surgir una disputa histórica. Dos torneos cortos o uno largo. Todos opinan y por ahora no se ponen de acuerdo. Godoy Cruz se impuso 1-0 como visitante ante Vélez en el partido pendiente de la vigésima fecha de la Superliga. Juan Bruneta de penal marcó el único tanto del partido. El Morro García ni concentró por flojo rendimiento. Deportivo Laferrer, que milita en la primera C, venció 5-4 en los penales estudiantes tras el 1-1 y clasificó los 16avos de final de Copa Argentina. Federico González adelantó al pinche a los 32 del primer tiempo, pero Agustín Failace lo igualó a los 40. Luego, en la definición desde los 12 pasos, Javier Mascherano falló el último y tuvo que pedir disculpas a la hinchada. Minutos después, Gabriel Milito renunció al pinche. Tomó la decisión de dar un paso al costado y no continuará siendo el director técnico del plantel profesional, informó Agustín Alayes, director deportivo del club. ¿Fue un papelón? ¿Qué opinás? Más tarde, con gol de Ramírez, Santelmo eliminó Central Córdoba. En la Copa Libertadores, Barcelona de Ecuador cayó 3-0 como local ante Independiente del Valle. Tigre perdió 2-0 también de local ante Palmeiras. Luis Adriano y William le dieron la victoria al visitante. Matías Pérez Acuña fue expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo en el equipo de Gorocito. Jorge Wilsterman venció 2-0 Colo-Colo. Junior cayó 2-1 con Flamengo en Colombia. Guaraní se impuso 2-0 Bolívar. Delfín empató 1-1 con Olimpia. Y Liga de Quito goleó 3-0 a River. Tras un córner, Guerra a los 15 abrió el marcador. A los 35, Borja aprovechó 2-1 de lateral y volante y metió 2-0. En el complemento, Beto Boloña dio la tarjeta roja por salir con la mano fuera del área. Al minuto de ingresado por Otto Lux, penal para el local y Sornosa decretó el resultado. ¿Cómo viste el equipo de Vizcay? Que por cierto, hoy perdió el invicto. Dejanos todas tus opiniones en los comentarios. No la quiero tocar con la mano, por eso mismo me cubro y pongo la mano adelante. Después que peguen la mano, tiene que ser una situación si quiere que yo la toque o no la toque. Pero yo me pongo para tocarla con la mano. Yo no amplié volumen para sacarla. Yo me la cubrí y bueno, fue una decisión del árbitro que después subió una igual a Lucas y tampoco tomó la misma decisión. Pero bueno, fue un partido difícil y esperemos empezar a ganar el otro partido. Y nos vimos superados y nos ganaron bien. No tengo nada para decir al respecto. Sí, la verdad que la cancha estaba en muy mal estado. Creo que en eso la Comegol tendría que hacer hincapié, ¿no? Porque es el campo de juego fundamental para los jugadores. Y a veces se fijan en tantas cosas. Y en lo más importante que es tener el campo de juego en condiciones, creo que no hicieron hincapié. Y lo digo por la cancha de esta, como puede ser cuando la cancha nuestra tuvo mal o cualquier estadio que no reúna las condiciones para un partido de esta embregadura. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.